¡Susbieles! ...de imagen la pelota, pero está, está en la cancha, de Martini, Piovi, Piovi que va, se va frenando el 5, Piovi pasa, 2 en el camino, la mete para Isco, Isco para Costa, le pica ahora a Arce, le pica a Susbieles, pasa bien a Costa, a Costa, le va entregando para Isco, viene por adentro el burrito Martini, llega a Costa también, centro, al área viene Arce, vamos Poloni, vamos Poloni, trata de salir gimnasia ahora, con Cuchi, la maneja en 10, ya lo vio Costa, adelante lo tiene Matos, pasó muy bien Cuchi, Viene Cuchi, hasta que aparece Isco, y después ...estén un poco más activos, y que le den más compañía a Susbieles para que no esté tan solo en la pelea con los defensores locales ...asistencia, claro, lo que hizo Colitre para el gol, un gran partido de Jonathan Torres, le queda para Piovi, la va tirando hacia adelante, da gana de cabeza, se viene Isco, lo marca Ferrero, tira un taco y pasa ...que viene Isco, mete al centro, número 4, y el rebote Ferrero al córner ...la pelota para Arce, el zurdo Arce la tiene Arce, se viene Isco, la deja Costa para el 4, allí va Isco, Susbieles está en el área, va Isco, intenta con Ferrari, pasó Isco, va al 4, lo manda al centro, llega justo, el cierre defensivo ...y toca para Piovi, el bochazo intentaba ser para Litre, la termina quedando, la termina quedando Fornari en la mitad de la cancha ...al piso Isco para mandar la pelota al lateral ...sale Sandroni para Coronel, este es Moisés, está perdiendo Mitre, está ganando Almagro, no hay falta y la salida será ...va Costa, va Costa, lo come Luján, sigue Costa, la pierde ahora ...con Sánchez, este Luján, arranca Luján, viene Luján, este sabe, va Luján, no hay falta, lado de la jugada estaba el árbitro, señores, recupera el balón Almagro, tiene sus bienes, lo saca sus bienes ahora, pasear a Ferrevero ...el equipo de Delfino ...le pegará Isco, sale bien Isco, amagó a pegarle, la levantó, no pudo Luján ...sale Isco otra vez, para Costa, va enganchando, se va metiendo Costa por el lado ...lo puede ahora con Galucci, no puede pasar correcto el árbitro Ramírez ...toca de primera, buscando la posición de Luján, viene Luján, Isco, lo marcó bien, eh ...el lo pasa Luján, sabe Luján, engancha para adentro, para afuera, gana Isco, le queda la pelota, Arce, la metió para... ...el magro, la termina perdiendo en la mitad de la cancha Puch ...el ataque es para el uño de casa, hasta que aparece Isco, corta bien, y sale ahora, jugando con Arce ...después de Bahí, la salida, es con Luján, viene Luján, del otro lado la pide Ortega, a ver qué hace Luján ...a ver si lo vio Ortega, avanza Luján, la marca, bien por Isco, la recuperación y la salida, viene Isco ...cuatro son los que atacan ...se mueve a Costa ...la cruza Piovin, sus bieles, la domina bien sus bieles, Isco, cerca lo tiene Puch, va Isco ...pasó entre dos, después cayó, falta, cobre el árbitro ...se la va entregando para Gianfranco Ferrero ...perotazo hacia adelante, la presión del I3, aguantaba Quiroga, rebota en Albertengo ...la gana bien desde el suelo Isco Benítez, la juega mal, la tiene Piovi, llega Piovi, esta es Acosta, Juan Dulciel, desciendo esta vez para marcar Martínez, viene Isco, Isco ...Marquioli que llega, no puede Marquioli, Benítez, la jugó para atrás ...sirve, no sirve, si sirviera, lo dejo, Isco, viene Isco, apunta, pégale Isco, afuera ...claro, hay que saber cómo está, le lo quiero ...va sacando el balón, Márquez, se viene Matos, acompaña a Kuti ...43, casi 44 minutos, señores, se viene Bausa, enganchó para adentro, Bausa, no puede pasar ahora, gana muy bien Isco, otra vez Isco ...empieza a dar un poco más de valentía al conjunto visitante ...la tiene Montaña ...pierde Montaña, le queda para Litre, Litre, toca por bajo para Isco, la quieren despejar ...Arce, la aguanta bien Arce, salió mal Almagro, Muñoz, bien por Isco, atento para recuperar, Arce para la contra ahora ...a buscar Puch, lo va a encarar a Zanabria, la soltó bien Puch, va Isco ...porque sacó la ventaja, después del 1-0, insistió en la búsqueda para aumentar la diferencia, no lo consiguió y ahora también aguarda un poco ...que propósito ...pudo controlar, la saca Isco, Piovi la regala, otro centro al área, por arriba para Quiroga, justito Isco ...justito Isco, se lo ha sacado del buche ...el número 2 es el señor Mariano Viale ...muy bien Viale ...es el cambio de frente, muy largo para Martínez, con el pecho la viene bajando para Ariad ...y otro que llegó de grande con el Beto Márcico, no ...el Beto Márcico, por favor ...sus fieles Isco, enganchó para el medio Isco, va entregando para atrás Isco ...2 a 0 a Santa Marina ...ah, un golpe que viene Martínez, va al burrito, se frena ...al burrito, juega para atrás ahora ...Piovi, entrega de primera buscando a Isco, pasa Isco, upa ...como quedó Rencar, ¿no? Isco, sus fieles ...las marcas, llegando con pelota dominada al arco rival ...la verdad que excelente gol, estamos en presencia de un muy lindo partido porque Almagro se va con todo ...se viene Isco, toca al médico, va descargando para Piovi, le puede pegar, está un poco lejos ...es cierto, es cierto que levanta peligrosamente la pierna ...pero ya que está, le agrega al IVA, ¿no? ...sus fieles ...se viene buscando a Nadal, siempre ...arriesgando y ganando aquí, Isco, aquí lo tiene Isco, le va tocando con Acosta ...acosta ...esperando a sus fieles, esperando más ...quilmes en el evaperón de Murillo ...qué lindo, aquel que sigue el ascenso, se prepara el asadito, ¿no? ...qué te parece ...hace una sobremesa, tipo dos comés ...y ves el partido, clásico ...chacarita-Chicago en Mataderos ...después es un aperitivo mientras mirá el partido, ¿no? ...alce para atrás ...García, arrechea a Isco, salida sobre el sector derecho de Almagro, tiene terreno, va Isco ...sigue Isco, no lo pueden parar a Isco, lo tiene al lado Acosta, la deja para Acosta, va enganchando sus fieles por adentro ...acompañan también el burrito Martín ...otra vez para que aparezca Bazán abierto por la izquierda, como un viejo win, enganchó a Bazán, trabo y perdió ...ante Rodrigo Isco ...que rechaza, gana, move bien, Auge anticipando ...quiere llegar al fondo y para mandar el centro ...y otra vez estuvo atento Isco ...para cortar la pide ...Jonathan Torres hizo el individual ...move bien Isco, el pase con ...justito apareció ...se quiere decir sin tocar la pelota ...porque fue prácticamente una asistencia ...lo que hizo Colíter para el gol ...un gran partido de Jonathan Torres ...le queda para Piovi ...la va tirando hacia adelante ...da gana de cabeza ...se viene Isco ...lo marca Ferrero, tira un taco y pasa, que viene Isco ...mete al centro, el número 4 ...y el rebote Ferrero al córner ...hablamos de eso, porque aquí estamos viendo un lindo espectáculo de fútbol ...y la va buscando Martino ...lo cortaron justito a Martino ...uy, pobre Martino Martino se sigue agarrando a ojo, pero recién ...se enoja Isco ...empezaremos a valorarlo, será que sabe ...está buscando Isco ...seguire... ...y réplica con Montaña ...rápido Montaña, se la quiere llevar contra la banda ...la tira bien hacia adelante para Bornino ...se la devuelve a Montaña ...la tira hacia adelante para pasarlo a Isco ...cubre bien Isco ...se queda con la pelota, la va despejando el lateral en ataque ...debe ser uno de los jugadores que está en campo con uno de los destinos más insólitos en donde no jugó pero estuvo ...ya le digo ...después te digo que Nadal me gusta ...el lateral que tiene que tomar aquí... ...la va entregando para Gianfranco Ferrero ...perotazo hacia adelante ante la presión del I3 ...aguantaba Quiroga ...rebota en Albertengo ...la gana bien desde el suelo Isco ... ...